1, 2, 3 Buenos días chicas Estoy recién levantadita Son las 10 de la mañana Y nada, porque estoy en casita Ya he hecho mis cositas Mi camita Y después voy a sacar el perro y haré unas cuantas cosas que tengo que hacer Y mirad ya que hace Hoy hace un día bueno Ya hace un rato hacía sol Bastante sol Y se ha nublado Pero está bien Ya he llegado de la calle De pasar el perro Y me voy a hacer un zumo de naranja Que me apetece Un zumito Aquí he cogido una naranja Que me trajo el otro día mi sobrino y su novia Un bolsón de naranja Y que me encanta Todos los días me hago zumo Así que ya casi casi como que me la estoy terminando la bolsa Así que venga Me voy a hacer un zumito Solo que voy a asayunar Y una tostada o algo de eso voy a asayunar Aquí he hecho chicas Bueno pues nada chicas que esta tarde Esta tarde voy al gimnasio Que me he apuntado al gimnasio Y nada pues llevo yendo desde la semana pasada Y me gusta bastante Y ya pues fuimos el lunes Y vamos a ir yo otra vez Vamos a ir lunes, miércoles, viernes y domingo Algo de eso Y si eso pues otro día más Creo que eso no son las dos que quedamos ahí Y nada pues eso que esta tarde voy Y así que ya me veréis Esta tarde vais a venir conmigo Ya me veréis allí en el gimnasio Hacer los ejercicios que hago Que no hago mucho La verdad Hago un poco de... Hago bici Cinta Y poco más Y hago brazos Hago un poquito de cada cosa Pero no hago mucho Vamos que no me mato Hago lo que un poquito Para ponerme en forma Y poco más Y nada pues Yo tomo mi fumillo Bueno chicas ya me lo he hecho Mmm Que cara tiene Todo está buenísimo Mmm Y me comeré alguna tostada O algo no se lo quiere Así es que Mira mi gatillo Como siempre está aquí Acompañándome Mi Leo Así es que Me la chabullo Hace unas cosillas Más Cuantas cosas más Y en la casa Que la comida la tengo ya hecha Y tengo las fritadillas de ayer Y ya está Venga Chicas Que me voy al gimnasio Me voy al gimnasio Y Y nada pues Así voy vestidita Así voy Con Mi pantaloncito Mi tenis Mi chaquetita Y Y ya me Son ya las cinco y media Y llegaré Y haré Unos cuantos ejercicios Unas cosillas Que tengo que hacer Y eso Y ya pues Os venís conmigo ¿Venga besito? Aquí estamos ya Listas Para Y no para Levantar ejercicio Estoy aquí con mi hija Que estamos aquí Con la taquilla Bueno chicas Pues nada Vamos a estar aquí A los baños Esto es para ducharse Aquí están las duchas Toma Y bueno ¿Qué me des el candadillo? Toma Pues nada Estamos preparando Vamos a ver Ahora nos vamos directamente A la elíptica Chicas Tenemos que calentar Así que venga A sudarnos No tenemos que calentar Sí No tenemos que calentar Sí No tenemos que calentar No tenemos que calentar Bueno chicas Pues ya salí del gimnasio Y estoy bastante cansada La verdad que salí bastante cansada Y nada Estamos ya que hemos venido Aquí a Carrefour Que está cerca del gimnasio Y ya empezamos a esperarnos A mi marido Queremos que nos acompañe y ya pues nos vamos a casa así que así que venga nos vamos a casa bueno chicas pues ya he llegado del gimnasio, de la calle y pues nada chicas voy a ducharme y a relajarme y ya pues cenaremos y nada ya pues eso que si os ha gustado este vídeo que le doy un me gusta aquí abajo que os suscribáis y hasta el próximo vlog chicas un besito